¡Tagosé! ¡Guacabra Torres! ¡Es un trombón! ¡Me paso! ¡Guacabra Torres! ¡Guacabra Torres! ¡Guacabra Torres! Y ese animal soy yo, salvamos Y vuelve Al fin me salió Al fin me salió Al fin me salió Vario La primera Al fin me salió Al fin me salió Al fin me salió Al fin me salió Alfredo de la Pera Se soltó el gato Al fin me salió Al fin me salió Al fin me salió Johnny Rodríguez Repica el bobo Al fin me salió Guillermo Barreto Al fin me salió 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 ¡Gracias!